Estaba yo tranquilamente aquí haciendo una programación, de repente, mi SAI, mi sistema de alimentación interrumpido, ha pitado, ha hecho piiii, que es lo que hace cuando se va la luz, pero los tocos no se han apagado, por lo tanto no se ha ido la luz. Tampoco se ha apagado el wifi ni se ha apagado nada, por lo tanto no se ha ido la luz. Ha pitado y se me ha apagado el ordenador entero en un instante. Entonces no entiendo por qué, si se va la luz, el propósito de la batería es que no se apague mi ordenador, sin embargo se ha apagado mi ordenador. ¿Qué tengo que entender? Que la batería se le ha ido la pinza y me ha apagado el ordenador. Ha dejado de recibir... lo cual es una putada, porque la tengo precisamente para que no pueda ocurrir esto. Es que me da una puta rabia la tecnología, tío. Da igual que la batería esté bajita, está conectada a la luz. Te dejas una pasta, solo para evitar que cuando haya un corte se te vaya toda la mierda en un instante, y luego la batería decide enviártelo todo a la mierda, porque sí, porque le apeteció. ¿Qué habrá sido? Se ha apagado... no, es que no se ha apagado el SAI, ha pitado el SAI y se me ha apagado el ordenador, sin haberse ido la luz. Tú sabes, tú entiendes. Te acabo de pasar a ti también. Magia. Nos han enviado una señal por wifi. Y tenemos la misma. Han enviado la señal de apagar los ordenadores. Se vienen a la tercera guerra mundial. ¿Cómo es posible? Es que no entiendo. Me compré el cacharrote exclusivamente para que no pase esto. Y va y pasa. Está pensando, le habrá cagado una paloma encima por alguna de las rendijas y se ha cortocircuitado. Pero te ha pasado lo mismo. Se reinició el SAI, pero no se fue la luz de la casa. Ha pitado también. Te ha pitado brevemente. ¿Y se te ha apagado el ordenador? ¿Tenías el ordenador enchufado y se te ha apagado? Sí, sí. O sea, ha sido exactamente lo mismo. A un amigo de aquí de Mallorca que no vive cerca mío. Y a mí, con el mismo SAI, se nos ha apagado los dos a la vez y se nos ha ido el ordenador. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la explicación? Es posible que haya habido una subida de tensión o algo así, que no se vaya la luz, pero el SAI lo haya recibido y para evitar que se frían los ordenadores los ha apagado. Ha dejado de dar y el resto de la casa no se ha enterado. Es posible. No soy electricista, es lo único que se me ocurre. Que tenga sentido y no sé si estoy diciendo una tontería o no. Si no, ¿qué puede haber sido? Da igual lo que consuma el SAI. O sea, la idea del SAI es que tiene una batería y entonces no deja que lo que esté enchufado se apague. A no ser que se acabe la batería. Pero al menos te da un minuto para guardar lo que estés haciendo y apagar el ordenador. Pero que pite y te apague lo que está conectado. Y que nos pase a dos personas a la vez. Con el mismo SAI, en el mismo momento. Ha podido ser un armónico en la red. Ya está inventándose. Ya está inventándose palabras. Un armónico en la red. Que no estamos en clase de música, tío. No soy electricista, pero no soy retrasado. No soy estúpido. No me la vas a colar con una de tus tonterías.